Hola amigos, aquí tenemos una tarjeta principal de computador portátil. La computadora no muestra ninguna luz y la batería tampoco carga. Veamos en el video cómo repararlo. No hay un método estándar de cómo encontrar el problema. Sin embargo, existe un procedimiento de solución de problemas para tratar de encontrar el componente electrónico malo. Primero, tenemos que hacer una inspección del cargador, una inspección visual para buscar daños en los cables en la estructura mecánica del cargador y una medición de la tensión de salida del cargador. Segundo, debemos hacer una medición de tensión en el conector de la fuente de poder. Recuerden amigos que en su computadora puede ser diferente a la mía, que de fijo lo es, y su conector va a ser diferente. Lo importante es aprender cuál es el procedimiento. En mi caso, no tenía tensión aquí, pero sí tengo tensión en el cargador desconectado, lo que me dice que hay un cortocircuito. Un segundo paso a ejecutar siempre es el buscar el fusible, identificar qué es el fusible y reemplazarlo. Sí está abierto. El fusible puede lucir como esto, puede lucir como una resistencia plana de muy bajos ohmios, puede ser verde, puede ser blanco, puede ser negro. Tendrán que estudiar para aprender cómo identificarlos. Si el fusible está bueno como en mi caso, no me resta más que seguir buscando en la tarjeta. Tendré que hacer una inspección visual. ¿Qué busco en una inspección visual? Lo que estoy buscando en una inspección visual son marcas de humo, un componente quebrado, un componente ausente que deja su marca en la soldadura. Para cualquiera de esos casos, no me encontré ninguno de ellos aquí. Lo siguiente, armarme de un multímetro digital y comenzar a hacer pruebas. El truco está en ponerlo en la escala de ohmios o colocarlo en la prueba de continuidad con audio. La punta negativa va a ir a la masa de la tarjeta madre y la punta positiva va a tocar los condensadores en ambos extremos. Voy a ir a los capacitores principales. Lucen más o menos como esto. Posiblemente a un lado tengan continuidad con tierra, pero al otro lado no. Escuchan el bip indicando los cero ohmios. Si no encuentro nada en los capacitores principales, voy a buscar a los capacitores secundarios que son más pequeños. Estoy buscando que tenga continuidad en ambos lados y eso me dice que hay un capacitor malo. En mi caso, todos ellos estaban en continuidad. Como todos ellos estaban en continuidad, lo que hice fue me vine a buscar los pads de conexión que es esto que usted mira aquí. Removí la soldadura y quedaron abiertas las etapas. Esta etapa de aquí para acá ya no está conectada más de aquí para allá porque yo removí la soldadura y dejé el canal abierto. Tuve que hacerlo en muchas partes y para eso les tengo un consejo muy, pero muy sabio. Anoten el número del pad que ustedes abrieron porque van a tener que cerrarlo al final y si no lo cierran tendrán que destapar la laptop de nuevo y buscar dónde está el problema que ustedes mismos generan. Ahora que abrí los pads ya el cortocircuito no es generalizado y el cortocircuito quedó solamente en esta área. Los capacitores del procesador y unos acá. Como ya eran pocos los capacitores me vine por prueba y error abriendo un lado del capacitor veamos si lo puedo enfocar bien con el soldador un capacitor como este lo levanté a un lado y quedó como esto ahora que los levanté hago la prueba uno por uno el cortocircuito se fue y el capacitor que estaba dañado me va a mostrar dónde está el corto los extremos tocan la tierra la masa en este el otro extremo no lo toca pero en este señor ambos lados tocan la masa ¿le escuchan por continuidad en el multímetro? ok este capacitor es el chico malo de la película ahora que logré identificarlo voy a reemplazarlo recuerden amigos cualquiera de los componentes electrónicos de esta tarjeta madre pueden estar dañados no solamente un capacitor puede ser un transistor puede ser un circuito integrado surge la pregunta ¿cuál es el valor del capacitor? la respuesta no la tenemos sin embargo hay un truco que yo aplico un capacitor que está en paralelo a una gran etapa de circuito de este tipo es un capacitor para filtrar el ruido y por lo general son de .1 microfaradios si el capacitor está en paralelo con otro capacitor son utilizados como tanques y en dicho caso ese tanque de corriente para suministrar corriente ambos tienen las mismas características lo que tengo que hacer es medir con el medidor de capacitancia el capacitor del lado y aplicar el parámetro a su vecino esa es la manera de cómo detectar un problema en una tarjeta madre con capacitores en cortocircuito pueden aplicarlo en smartphones tablets equipo médico equipo de control industrial ha de ser lo mismo siempre la mayor dificultad surge cuando el capacitor no está totalmente dañado o una resistencia no está totalmente dañada y cambia su parámetro entonces si se vuelve bastante difícil encontrarlo habrán otros procedimientos para eso al menos el conocimiento está con ustedes ya saben cómo hacerlo y muchas gracias por mirar el video gracias